Muchas personas, jóvenes, personas mayores, muy temprano en la mañana, hacen uso del primer servicio del Biotrén, ¿cierto? Pero imagínate que si tú llegas temprano, ¿qué será para las personas que trabajan en el servicio del Biotrén? Que ya están ahí en el tren. ¿A qué hora llegan? ¿Qué implica? ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Cómo es el día a día de las personas que son obviamente asistentes en el Biotrén? Bueno, queremos conocer un poco esta historia, esta parte más humana también del servicio, ese servicio que tanto te sirve, que tú usas a diario y que obviamente quieres cuidar. Bueno, queremos invitarlos a que conozcan la siguiente nota. Mi nombre es Ramón Morales, asistente de viaje, trabajo en FESUR desde marzo hasta la fecha. Antes me desempeñaba como boletero en las cajas acá en Concepción. Cuando son turnos de mañana, nosotros tenemos que levantarnos alrededor de las 3 o 4 de la mañana, dependiendo de la hora que nos pasa a buscar el transfer. La idea es estar listo cuando el chofer está en la casa, para nosotros emprender el viaje hacia nuestra estación de origen de salida. Claro, nosotros seguimos una especie de protocolo, que la idea es prevenir cualquier incidente que ocurra con el tren a mitad de camino. Es decir, que nosotros tenemos que ver los elementos de seguridad como extintor. Y lo otro, que es fundamental, que para eso estamos nosotros dedicados, es revisar la rampa que se encuentre en sus condiciones aptas para poder llevar a la gente que tiene movilidad reducida. El primer contacto que nosotros hacemos con el público es el saludo de bienvenida, que se da en cabina, el cual se megafonea y se da en general. Después nosotros nos paseamos en el tren para dar un saludo más personalizado y empezar a contar pasajeros, que es importante para llevar datos de evasión que pueda tener la empresa. Y eso se da a gestación después de haber terminado el turno. Y lo otro que también nos proporcionan con Postmóvil, que es una forma de una recarga a bordo, la cual pueden realizar los pasajeros que quieran y así evitan unas futuras infracciones a su tarjeta. Oiga, ¿usted ya conoce acá al joven? Sí, él es un señor encantador. Y de hecho yo viajo todos los días en mi tren, mañana y tarde. ¿Ah, muy bien? Sí. ¿Se ha percatado, mire, la pintaza con la que atiende todos los días? Está bien, que se espera algo entretenido en la mañana. La sensación que nos deja en general a toda la tripulación es que hacemos bien nuestro trabajo. El que el público reconozca y nos alaye con buenas intenciones hace que nosotros día a día nos esforcemos por entregar lo mejor. Al contribuir todo en esto, es un beneficio para todos nosotros. Esto es para la comunidad. Esto no se trata de ganar más lucas o destacar por ser cada uno. Esto es de todo. Nosotros somos tripulantes y pertenecemos a FESUR y día a día estamos aprendiendo y nos estamos adaptando a las condiciones y requerimientos de los pasajeros. Bueno, ahí está. Da gusto a ver, además, el ímpedro, la energía, oye, y la elegancia de esta persona que obviamente todas las mañanas se levanta para poder revisar que esté todo ok, que todo funcione de buena forma y a poder atender bien a las personas. Tempranito de la mañana y él decía, hay que estar listo cuando llegue el transfer, se sube, bueno, obviamente con la amabilidad también con la que te tratan en el biotren en este servicio. Yo insisto, a mí por favor, si me están viendo, pónganme en una estación cerca de la casa. Claro, yo encullado, me encantaría tener una estación cerca de la casa también. Yo te juro que estoy, no estoy lejos, pero en realidad el micro me queda más cerca, entonces nunca camino hasta el biotren. O sea, imagínate rápidamente los beneficios que lo hemos mencionado, pero regularidad, horario establecido, salida estable, tienes también un tiempo aproximado de lo que te vas a demorar en llegar, por lo tanto se permite programarte de buena forma. Yo creo que en ese sentido y positivamente está el desafío de la bala alta para que también el sistema de transporte público en nuestra ciudad de Concepción apunte hacia allá. ¿Se puede? Yo creo que sí. Seguro. Cuando hay una ocupación, digamos, en entregar un buen servicio, se puede. Claro, vamos a tener que igualar ahí porque dejaron la bala bien alta, sobre todo ahí con la bonita pinta de Montgomery. No, espectacular, eso. Oye, ¿sabes tú qué? Estamos en el mes de diciembre y así como para muchas personas también llega la Navidad, para otros llega también lo que muchos llaman un regalito, ese regalito que te entregan a veces en la empresa. ¿Qué es o no es tan regalito? Eso no es formal. Queremos hoy día conocer todo en torno a los aguinaldos. ¿Cómo son los aguinaldos? ¿Corresponde que te lo entreguen un año y otro año no?